Hola, bienvenidos a TecnoC, yo soy Federico Angeli y hoy estamos en una cuarta entrega ya del resumen semanal video en el cual ya se cumple un mes y te vengo trayendo los resúmenes semana a semana en todo lo que es el ámbito de la tecnología, todas noticias de tecnología, todo lo que a vos te interesa todo lo más relevante en todo este mundillo, así que bueno, lo único que quiero decir antes de empezar con el video es que si notas un cambio de calidad en lo que es el canal y no sabes a qué se debe es porque no estás metido en el grupo de Telegram, si querés abajo en la descripción te puedes unir y me preguntas bien qué es lo que pasó, porque sinceramente no quiero ampliar mucho más de lo que se va a ampliar hoy este resumen así que bueno, vamos a empezar, voy a aclarar un par de cosas más al final, así que si te interesa quedarte al final, ya que te quiero decir una información personal que te va a interesar primeramente vamos a empezar por lo cual viniste al título, que son las actualizaciones de Android y como bien casi todos sabemos, Android se actualiza año a año y como siempre, es un tema de las updates que siempre tardan en llegar y hoy por hoy, oficialmente, más allá de los Google Pixel, ya tenemos una lista oficial de los dispositivos que se van a actualizar así que bueno, te voy a mencionar una parte de esa lista primeramente, por sobre todas las cosas, los Google Pixel 2 en adelante después ampliando un poquito más sobre lo que es Samsung vamos a tener toda la línea S a partir del S10 en adelante junto al Note 10 obviamente en adelante sus líneas de tablet que van desde la S6 Lite también nuevamente en adelante y toda la línea Galaxy A con los que respecta la A51 y A71 toda la línea que termine en 1, a excepción de la A11 y el A01 me interesaría poder mencionarte absolutamente todos los modelos pero para mí y creo que para vos también es más práctico que te diga a partir de dónde en adelante porque sinceramente si tengo que mencionar todos los modelos voy a estar acá un siglo y medio pero bueno, también tenemos dispositivos de Huawei recordemos, sin los servicios de Google vamos a tener a toda la línea Mate y P30 en adelante tanto el Mate 30 en adelante como el P30 en adelante obviamente de la línea Mate van a ir actualizándose algunos más pero es la primera lista gente recuerden esto, la lista se va a ampliar pero no ahora así que bueno, hablando un poco sobre la línea del G vamos a tener al G8 en adelante nuevamente y también al recientemente presentado LG Wind con el Velvet y el B50 en adelante hablando un poco sobre Motorola básicamente acá tenemos todo lo que es la línea de plegables al igual que en la de Samsung todos los plegables se van a actualizar y también tenemos junto a esos al Motorola Edge, Edge Plus y al Motorola One Hyper E Fusion sumándolo a eso tenemos el One 5G y el G Stylus que recordemos que el G Stylus es lo mismo que el G Pro así que también el G Pro se va a actualizar de Nokia tenemos todos los dispositivos de las 2.2 en adelante todo esto, todo lo que sean las versiones que terminan en .2 obviamente el 2.3, el 2.2, el 3.3 y así consecutivamente aunque también tenemos una excepción ya que el 1.3 se va a actualizar junto con el 1 Plus de One Plus también tenemos el One Plus 6 en adelante y de Sony tenemos el Sony One 2, el Pro y el 10.2 un modelo medio raro pero bueno, pasamos un poco a Xiaomi y te lo voy a simplificar un poco ya que acá vamos a tener toda la línea Mi desde la Mi 9 en adelante incluyendo al Note 10 obviamente y también al Mi A3 de la línea K tenemos a partir del K20 en adelante y de la línea Redmi, bueno, tenemos toda la línea Redmi 9 incluyendo el 9A y el Redmi 10X finalmente sobre Poco tenemos al F2 en adelante obviamente todas sus variantes también y en Oppo, Vivo y Asus te voy a dejar en la descripción o en los comentarios fijados la lista porque bueno, esos son dispositivos que si bien son interesantes, son muchísimos y creo que esto se va a hacer muy largo pero bueno, después de esa lista bastante interesante sobre los dispositivos que se van a actualizar a Android 11 bueno, vamos a pasar a otra noticia más porque la verdad que estuve mucho tiempo mencionándote dispositivos espero que en serio te haya sido de utilidad eso porque lo quería hacer en un video por separado pero bueno, decidí incorporarlo a todo lo que es el resumen y bueno, vamos a la siguiente noticia y tienen que ver con diferentes presentaciones de Huawei en este caso voy a mezclar dos porque las dos se presentaron en el mismo acto y es básicamente EMUI 11 y bueno, vamos a mencionar un par de cosas que va a traer y más allá de las funciones de estética como la personalización en el Always On Display también se espera que venga con una mejora en los botones de cerrar y minimizar básicamente lo que se integra con esto es la multi Windows o las ventanas flotantes que básicamente se va a haber implementado en la multitarea cuando nosotros acerquemos o nos vayamos a lo que son las aplicaciones que estuvimos usando recientemente que no hayan sido eliminadas del historial obviamente vamos a ver un pequeño botón en el cual nos va a permitir que bueno, básicamente podamos hacer la ventana flotante como en un sistema de Windows o en un sistema de Linux pero bueno y hablando sobre otra cosa más también de Huawei que se presentó justamente en la presentación esta tenemos a Harmony OS B2 ¿se acuerdan de la B1 que fue presentada el año pasado? bueno, esta vez ya tenemos cosas más y más interesantes dado que se lanzó la primera beta para desarrolladores al igual como todo el mundo ya lo esperaba si va a ser un sistema de código abierto ya se le entregó la primera beta como dije anteriormente a los desarrolladores para que empiecen a crear sus aplicaciones y se espera que para el año próximo ya se vea integrada en un nuevo dispositivo más pequeño dato antes de terminar y pasar por la siguiente noticia es que si ya se está hablando sobre una posible actualización del Huawei P40 a este nuevo sistema operativo pero bueno pasando un poquito a lo que es Google y hablando un poco sobre lanzamientos y más que nada sobre futuros lanzamientos en realidad no vengo acá a hablarte sobre todas las características del teléfono porque si se trata del Google Pixel 5 y del Google Pixel 4a 5G el cual ya tiene fecha de lanzamiento pero no te vengo a hablar sobre las especificaciones sino te vengo a decir que se va a lanzar el 30 de septiembre ¿por qué te digo esto? y bueno básicamente porque el 30 de septiembre o el 31 voy a hacer un video hablando sobre todas las especificaciones de este teléfono únicamente del teléfono después más adelante si veo algo más interesante algo más relevante para vos que hayan lanzado ahí también lo voy a mencionar pero más que nada del teléfono que es lo que más me importa pero bueno vamos a pasar a la siguiente noticia y bueno en este caso seguimos en lo que es la línea de lanzamientos pero en este caso se trata de un portátil de Honor y al igual que la semana pasada veo que les gustó esa noticia y en este caso vamos a hablar sobre un portátil más Gamer de Honor la submarca de Huawei en este caso el portátil va a ser inspirado en lo que es la línea Gamer y aunque no incluya la última generación de procesadores de Intel aún así sigue siendo bastante potente y una opción a considerar en caso de que el precio sea adecuado para ti recordemos que el precio de los portátiles a veces se maman un poco pero esto no es algo únicamente de Honor sino que es algo que pasa siempre en concreto vamos a hablar sobre el Honor Hunter B700 el cual como puntos fuertes tiene un panel de 144 Hz de 16.1 pulgadas y más allá de que la disponibilidad del procesador sea entre un Core i5 o un Core i7 que no es la generación número 11 sino es la generación número 10 sigue siendo bastante potente ¿por qué? porque la versión más polenta incluye una RTX 2060 lo cual no es lo top de lo top porque bueno también ahora salieron las últimas pero faltan las mobile así que bueno en lo que es el mercado de laptops sigue siendo bastante top por más de que el procesador no sea de la última generación tenemos un procesador bastante interesante y también interesante es el precio ya que bueno la versión más cara cuesta 1200 euros así que si bien sabemos que es algo bastante caro sabemos que por lo menos vamos a poder encontrar opciones más económicas ¿no? dentro de esto porque bueno si vos te querés ahorrar 250 euros podés preferir que venga con una GTX 1660 Ti para que valga bueno 250 euros menos pero bueno en fin vamos a la otra noticia y en este caso vamos a pasar lo voy a llamar así la sección patentada del resumen y creo que con el nombre ya dije todo pero bueno en caso de que no se hayan entendido hoy vamos a hablar sobre dos nuevas patentes primeramente vamos a hablar de Huawei y después vamos a hablar de Xiaomi bueno básicamente en el caso de Huawei se patentó un sistema de cámaras traseras que tiene forma de hexágono básicamente y bueno nada se espera que sea próximo a un dispositivo que vaya a salir un dispositivo con esa patente recordemos que algo similar pasó con lo de Nokia que primero salió la patente y después salió el teléfono el teléfono no fue malo habría que ver cómo queda acá porque la verdad que ese sistema se me hace medio raro en el Nokia también era medio raro pero al final la estética fue buena porque las cámaras ni sobresalían así que bueno habrá que esperar a ver qué onda y en caso lo que es Xiaomi se presentó un sistema de doble mecanismo pop-up sinceramente no sé qué tan necesario pueda llegar a ser seguramente va a ser para integrar doble cámara pero es medio raro porque la doble cámara frontal no es algo tan visto a menos que sea una cámara trasera y una cámara frontal para evitarse algo pero es medio raro sinceramente no sé en qué lo van a usar y si es que lo van a usar porque hay marcas que patentan cosas que nunca usan simplemente para tener la patente ellos pero bueno habría que esperar a ver qué onda pasamos a la siguiente noticia y esta vez ya salimos de la sección patentada y vamos a la sección de filtraciones y si vamos a hablar sobre Xiaomi en este caso vamos a hablar sobre el Mi 10 y su variante Mi 10 de Pro y Mi 10 de Lite y básicamente estos incorporan plataformas móviles de Qualcomm al menos en la versión Pro evidentemente tenemos un Snapdragon 865 Plus junto a 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno con tecnología UFS la pantalla de este equipo se espera que sea un panel de 144 Hz con tecnología OLED y obviamente el sensor fotográfico de 108 megapíxeles que es lo último en fotografías profesionales Pro Master Crack nivel Sarcasmo y bueno ya que estamos hablando sobre noticias chinas claro si consideramos a Xiaomi como una noticia china vamos a pasar a hablar sobre Tik Tok y es que recientemente el día 10 de septiembre ya sé que estamos a 17 al menos yo grabo esto el 17 este video se va a subir el 20 pero bueno se dio a conocer que Bydance la compañía que le pertenece a Tik Tok evidentemente Bydance es como el dueño de la plataforma no Tik Tok realmente Tik Tok es el nombre de la aplicación está negociando con el gobierno estadounidense para que el mismo no se venda o sea básicamente Bydance quiere que Tik Tok no se venda y que pasó el día 12 de septiembre o dos días después de esto voy a cortar un poquito esto va a ser el resumen la verdad que me gusta porque estos dos días que se dio digamos la noticia me pude esperar tranquilamente a ver que era lo que pasaba con esto y no es que los hice esperar una semana sino que bueno en este tiempo pude rescatar estas dos noticias y sumar las dos en una sola porque en realidad no son no es una sola noticia sino que son dos solamente que bueno como pasó tiempo pude incorporar las dos noticias con lo que pasó y el desenlace pero bueno la respuesta el día 12 del gobierno estadounidense ha dicho que no se va a extender la fecha límite para que la compra de Tik Tok por parte de una compañía estadounidense sea efectuada así que lamentablemente Tik Tok va a tener ser vendida o si no va a tener que retirarse del país lo cual sinceramente como viene la cosa no sé yo igual como digo siempre en estos videos así semana a semana te voy a ir actualizando a ver que va pasando pero bueno esto es lo que se conoce hasta el día 17 del 9 y bueno este resumen fue bastante largo pero todavía no termina acá sino que para finalizar el resumen elegí dos noticias una muy buena para ustedes en caso de que tengan una computadora y una misteriosa en caso de que esta no les sirva vamos a empezar con la buena y es que básicamente Microsoft pudo resolver el problema con el sistema el cual mataba lentamente los sectores de los discos SSD y bien como saben el intercambio en escritura y lectura de los archivos en un SSD es crucial para su vida útil dado que estos sectores se van desgastando con el uso y justamente el sistema lo que hacía últimamente era solicitar los archivos en grandes cantidades con esto no solo se lograba reducir la vida de los mismos sino que también en PCs con discos duros mecánicos lo que sería HDD bajaba la velocidad recuerden que estos discos están limitados a lectura y escritura bastante pobres y la verdad que cuando llegan a su máximo la PC se empieza a trabar o a no responder como lo hacía anteriormente así que bueno es algo bueno que Microsoft haya podido resolver esto yo sinceramente no tuve ningún problema y yo tengo dos HDDs en la compu lo que a mi me tendría que haber afectado y mucho pero bueno sinceramente yo la verdad que a mi no me pasó por suerte y si me hubiera pasado degradaba a 8.1 pero bueno en fin vamos con la noticia curiosa y para dar pie a esta noticia te voy a decir que me dirías vos si yo te digo que existen servidores acuáticos no me Y si, Microsoft hace dos años dio pie a la iniciativa de los servidores bajo el agua Prácticamente Microsoft busca reducir el consumo de recursos en el mantenimiento de los mismos Y dijo que debajo del agua los mismos estarían mejor protegidos que en la tierra O un lugar fuera del agua, mejor dicho Y así fue como en 2018 lanzaron una central bajo el mar Y asimismo una central en un lugar tradicional de siempre Con el fin de que cuando termine el tiempo que dijeron El mismo se ha efectuado un mantenimiento para estimar los gastos y la efectividad de la localización Con el fin de no darles tantos números y no matarlos y que tengan que lidiar con esto Como resultado Microsoft confirmó que la central bajo el mar es más efectiva Que en la superficie terrestre Y bueno, en fin Por acá terminamos con el resumen semanal Fueron 12 noticias señores Si, este resumen fue más largo que lo habitual Pero bueno, al fin de cuentas Después de lo que pasó la semana pasada Decidí incorporar todas las noticias que yo creo necesarias Que quieran formar parte del resumen semanal Al que no le gusta no es que no le aprecio lo que me está diciendo de que no le gusta Pero bueno, prefiero hacer un video largo y no hacer un video corto Descartando noticias muy interesantes Como me pasó la semana pasada Que básicamente al día siguiente de que cerré el resumen Huawei se quedó sin pantallas por parte de Samsung Entonces, básicamente lo que hice la semana pasada fue cortarlo el miércoles ¿Y qué pasó? Yo generalmente corto las noticias el jueves ¿Por qué? Porque el tiempo que me queda Entre el jueves y el viernes yo creo el video para que el sábado esté subido Entonces, como yo corté antes Porque ya tenía muchas, muchas, muchas noticias Y no quería extenderlo Me pasó que al día siguiente se dio a conocer esta noticia Así que bueno, básicamente lo que he decidido hacer Es incorporarlas igual Y al que no le gusta se las puede saltar Dado a que yo en todos estos videos Pongo abajo en la descripción un índice En el cual divido el video por partes En el cual video el video por noticias Por etapas, por cambios Así que bueno, vos vas a poder buscar Si es que no te gusta lo que estoy diciendo Te pasas a la siguiente noticia Y listo, se acabó el problema Básicamente es eso lo más importante que te quería decir Y lo segundo más importante Es que me quedé sin Huawei G8 Estoy grabando esto con el Nokia Lumia Así que si la calidad de audio cambió Y no estabas enterado de todo esto Es porque en serio no estás en el canal de Telegram Anda al canal de Telegram Abajo en la descripción está Te vas a enterar de todo mucho más rápido Que acá probablemente Y lo más factible es que termines jodiendo conmigo Porque me aprendo a hablar en el grupo Con todos ustedes Al igual que en las redes y en los comentarios Pero bueno Esto es el resumen Ya ahora sí Finalmente lo voy a dar por finalizado Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Espero que te hayas informado bien Si quedó alguna duda Sobre todas las noticias que comenté Sobre algo que vos quieras Igualmente alguna otra consulta más Que no sea pura y exclusivamente sobre esto Sabes que abajo en los comentarios Siempre voy a estar leyéndolos Por ahí no En el momento En el momento Ya, 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 ya Por Mastercrack Pero sí Siempre estoy ahí Como tratando de leer Y apuntándome siempre Bueno Todas sus ideas Todas sus cosas Que quieren incorporar En el canal de YouTube Así que bueno En fin Ahora sí Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!